La ayuda está llegando. En horas de la tarde, del jueves 23 de marzo, arribó al puerto Salaberry el buque Humboldt de la Marina de Guerra del Perú, trayendo 70 toneladas de ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por las lluvias y huaicos que azotan a la ciudad de Trujillo. Hoy día llegó el buque Humboldt a 15 horas, trayendo ayuda humanitaria, más o menos 70 toneladas de ayuda, en lo que hay agua, enlatados, ropa, panes, como pueden apreciar, toda esta ayuda ahorita está siendo desembarcada por personal de jóvenes trujillanos. La ayuda consiste en alimentos no perecibles y agua. La descarga de todo lo enviado fue hecha por personal de la Marina y voluntarios trujillanos que llegaron al puerto Salaberry para apoyar. La unión de sus fuerzas logró que poco a poco los alimentos sean descargados. Se informó que la distribución lo realizará el gobierno regional. Estamos hablando de 70 toneladas que van a beneficiar absolutamente a todas las zonas afectadas en la ciudad de Trujillo. Así es, efectivamente, esta ayuda humanitaria que ha sido recogida en Lima por todas las personas que han podido estar apoyando en todos los puntos, está siendo entregada al gobierno regional, donde ellos van a ver dónde lo van a poder hacer, lugares donde sea el lugar más necesitado. Se espera que en los próximos días siga llegando a través del mar, aire y tierra más ayuda para las familias trujillanas que fueron afectadas por los huaicos. Todo suma para levantar a Trujillo.